Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. ¿Por qué Erkenmerich estaba celoso de Azal Subasi? Azal Suba protagonizó recientemente una serie publicada en Netflix. Fue admirado por todos por su exitosa actuación. Nombres famosos como Osman Sonant, Azal Suba, Sevket Koru, Gonca Buslateri, Ozgur Emre YLDRM, Tilbe Saran, Haken Herzeg, Yedkin Dikinciler y Aluk Viginer participaron en la serie. La serie se emitió el 2 de diciembre. El director de la serie fue Med Baikal. En esta serie, las personas usan cascos para evitar infecciones. Una de las cosas notables de la serie fue la escena del beso de Azal Suba. La impresionante escena del beso de Osman Sonant y Azal Suba estuvo en la agenda de las redes sociales. Se hicieron comentarios sobre esta escena como dio la impresión de algunas producciones europeas. Producción de calidad, actuación efectiva, prejuicio. Como sabemos, Azal Suba actualmente está enamorada de Erkenmerich. Erkenmerich es un hombre muy celoso. También ama mucho a Azal Subasi. Erkenmerich estaba muy molesto cuando vio estas escenas con Azal Suba. No importa cuán importante fuera su trabajo, no podía evitar estar celosa. Llamó a Azal Suba tan pronto como vio la serie. Erkenmerich le dijo a Azal Suba que estaba muy enojado cuando vio estas escenas. El guapo actor le dijo a Azal que no debería volver a rodar esas escenas porque dañaría su relación. Esta situación enfureció mucho a Azal Subasi. Dijo que era su trabajo, que no podía ser nada emocional. También afirmó que no le gustaba que le dijeran esas cosas sobre su trabajo. Erkenmerich estuvo de acuerdo con Azal después de pensarlo un rato. Llamó de inmediato y se disculpó. Dijo que lamentaba verla, pero que nada como esto volvería a suceder. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en otros videos. Cuídate. Adiós.